José, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias, Carlos. Gracias, José. Yo te presentaba antes explicando la maniobra que hicieron contra ti, precisamente para desmantelar la fuerza que llegó a tener el movimiento de víctimas del terrorismo. Y hoy vemos cómo repite este tipo de maniobras, pero de verdad que es difícil ya explicar en qué grado lo repite Pedro Sánchez plantándose en un homenaje a Miguel Ángel Blanco y siendo capaz de reivindicar la independencia del País Vasco delante de todas las víctimas. Yo, sinceramente, Francisco José, me cuesta bastante encontrarle otra explicación más allá del hecho de que haya querido demostrar a Bildu, me tenéis que respaldar hasta el final de la legislatura porque yo soy la persona que, con tanta cara, con tan poca vergüenza, soy capaz incluso de insultar a las víctimas en su cara con tal de demostraros que merezco vuestro apoyo hasta el final. Bueno, Sánchez hace esto y anteriormente lo hizo Zapatero porque no hay precio político que pagar por ello y, lamentablemente, conmemoramos el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero también el 25 aniversario de una oportunidad que tuvimos los españoles de haber derrotado a ETA. Renunciamos a derrotar a ETA y, al final, ETA es de manos del Partido Socialista, no de Zapatero ni de Sánchez, no, no, del Partido Socialista, todos en su conjunto, pues, al final han sido ellos los que han derrotado a la democracia en tanto que, bueno, pues, se le ha legalizado, se le ha blanqueado, tanto ellos como los esberros mediáticos, como hemos podido comprobar hoy a través de las distintas noticias. ¿Cuál crees tú que es en estos momentos la percepción por parte de la sociedad? ¿Es consciente del insulto que supone esto? ¿Es consciente de lo que ocurrió con ETA? ¿O ellos, efectivamente, es decir, Partido Socialista y compañía, están consiguiendo borrar lo que fue ETA y están lanzando ese mensaje en el cual resulta que ya Pedro Sánchez incluso trastoca lo que era el espíritu de Hermoa? Dicen, no, el espíritu de Hermoa es la concordia y la unidad y la falta decir en torno a mí. No, obviamente, esto no es una cosa que está haciendo Sánchez ahora. Empezó en el año 2004, después del 11M con la llegada de Zapatero y han tenido muchísimos años, han sido casi 20 años cambiando la mentalidad de la sociedad, cambiando, obviamente, pues, toda la opinión pública a través, como he comentado, de sus birros mediáticos, que están y han conseguido que, de alguna manera, pues, bueno, a la gente ya no le preocupe el tema de ETA. Cuando aún sabemos todavía que hay casi 400 asesinatos que están sin resolver, a ETA se le ha blanqueado, la tenemos las instituciones, la tenemos ahí en el Congreso, la tenemos muchísimas instituciones en Vascongada. Y, bueno, pues, obviamente, aunque nos quejemos, realmente, en cierto modo, tanto ETA como el Partido Socialista no están ganando la batalla. Francisco José, en aquel momento, yo, de hecho, citaba antes el inicio de toda esta historia, un poquito antes, en el año 2000, cuando ya, mientras está firmando el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, José Luis Rodríguez Zapatero está engañando y ordenando a Jesús Eguigüeren que negocie con Josu Ternera. Y en aquel momento, de hecho, se trazó una triple alianza. Esa triple alianza era Partido Socialista, era la reconversión de ETA en un partido político, y la vemos totalmente fraguada, y era entregar el control de Cataluña a Esquerra. En estos momentos, efectivamente, el Partido Socialista gobierna gracias a los votos y gracias al apoyo de Bildu y Esquerra en la Moncloa y controla el Congreso de los Diputados gracias a ello. En Cataluña, efectivamente, manda a Esquerra con el respaldo del Partido Socialista y, en estos momentos, en el País Vasco, PNV, con permiso del Partido Socialista, gobierna temporalmente y está a las puertas Bildu. Es decir, ellos están a un paso de que se frague todo lo que se planeó en aquellos años 2000, 2001, 2004, efectivamente. Efectivamente. Así es. En el año 2000, en la Iza Navarra, en aquellos primeros contactos con Otegi, también, y Guren, pactaron el proyecto, no solo el proyecto de ETA, sino el proyecto del Partido Socialista, porque el Partido Socialista es cómplice, copartícipe y comparte el proyecto con ETA, que es la destrucción de España. La destrucción, pues, bueno, como bien ha comentado, tanto en Cataluña, no olvidemos que se pactó también, incluso, con Josiu Ternera, el que se pudiera matar en el resto de España, pero no en Cataluña, y, bueno, lo que está pasando en Bascongada y lo que está pasando en el mismo Congreso de los Diputados, donde un socio preferente lo está haciendo Bildu. Y solamente hay que ver el trato que tienen en el día a día, en las comisiones, en la celebración del Pleno y cómo se dirigen cada vez que tienen que hablar con los de Bildu. Realmente hemos conseguido de que el Partido Socialista blanquea a ETA y lo lamentable es que esta sociedad está blanqueando al Partido Socialista, que es tan responsable como de ETA, de que ese proyecto siga avanzando y que ese proyecto está sustentado en casi mil asesinatos y miles de heridos, pues, finalmente, pues haya quedado un sacrificio en vano por parte de todos los que hemos perdido de nuestros familiares. ¿Tú crees, Francisco José, que si cae ya el mandato, bueno, ahora, dentro de un año, dentro de dos, me da lo mismo lo que dura, el mandato legislativo de Pedro Sánchez, que el nuevo poder que llegue, controlado por la derecha, tiene capacidad para dar la vuelta culturalmente, me refiero, a lo que ha estado ocurriendo? Siento decir que tiene capacidad porque va a entrar Vox, no le queda la menor duda, porque oportunidad también tuvo el Partido Popular, con varias mayorías absolutas, de haber revertido todo lo que hizo Zapatero con el tema de ETA y no hizo absolutamente nada. De hecho, Bildu está en las instituciones y se quejan hoy en el Partido Popular, con mucha razón, pero no olvidemos que también estuvieron con ellos, que tenían pruebas recogidas tanto por la Policía y la Guardia Civil para una ilegalización sobrevenida y no hizo absolutamente nada. Estaremos ahí, y yo espero estar, y seremos garantía de que realmente todo eso se revierta y se va a revertir. Muchas cosas ya llegaremos tarde, como las escarcelaciones y la impunidad, en la que van a quedar muchísimos asesinatos, pero en la medida que podamos vamos a revertirlo todo. Francisco José, un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad, volvemos y seguimos contando otra faceta de esto mismo. Nueva ley de memoria, ya lo de los castigos, si piensas libremente, si lo investigas, eso ya se da por hecho, no, no. Es que ahora ya directamente meten un trocito del mandato. Gracias.